Esta es la música de tu DJ Papi Tintín Cuando no la llama Siempre me hace reclama Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos Ah, ah, peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ah, 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 ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Ah, ah, ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Y ahí vamos Ah, 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 ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ahí vamos Ah, 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 ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver Así peleemos primero, mi mujer Mami No me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Que hay igual Ah, ah, ah Ah, ah, ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Ah, 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 ah Ah, ah, ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese J Balvin Tu business man Que en la calle a nadie bese Sky rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosti Por un nene que en la calle a nadie bese Infinity Music Let's go Infinity Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Y ahora te miro mientras te vistes Y me pongo a pensar Siete días regresará Puedo ser De que no te acordaras mañana No sabrán lo que pasa en tu cama De mi boca nunca va a salir Aunque yo sé Cuando te acuerdas de mí Cuando te acuerdas de mí yo sé que tú te derriste Puedo ser De que no te acordaras mañana No sabrán lo que pasa en mi cama De mi boca nunca va a salir Y es que yo sé Porque la gracia era un solo hombre Esa noche grita más mi nombre En la pared de nada van a decir ¿Será que Cupido se equivocó con los dos? ¿O fue que escribió nuestra historia en diferente reino? Sin darnos cuenta terminamos entre sábanas Y guardaré el secreto y mami tú no digas na' Pero no, my, no Sabes cuándo vienes más cuándo te vas Pero no, my, no Te lo entrego todo y sé que me olvidarás Y es que yo no sé qué hacer Cuando te llevas Me dijiste que me querías ver Que estabas loca muriéndote por verme Fue disimulí pa' su rato con él Que por la noche yo paso a buscarte No te incomodas, llevas ropa de más Me dice que te quedará en casa tu amiga Y si te tarda tenemos tiempo de más Hoy tú serás mía Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Yo sé tu amor prohibido No quieran o no quieran Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo Aunque no te lo crean Apaga el celular Pa' que no te llames ni te puedas molestar Sube una foto con tu amiga Di que andas de paseo Así tú puedes disimular Te quedas conmigo Haciendo cosas prohibidas Si tú eres conmigo Si tu amiga te pregunta por mí De seguro escucharon decir Toda la cosa que yo te haría a ti Y tú lo quitas por poderle decir Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Yo sé tu amor prohibido No quieran o no quieran Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo Aunque no te lo crean Déjate la ropa Ven déjame ver Pásate muchas cosas Que no te has sabido hacer Cambiamos posiciones De frente a la cama Pucheale a tu ser Por si tu novio te llama Hacemos amor al aire libre Con la brisa Cuerpo con cuerpo Si sentimos el calor Hago lo que quiera Estoy llorando con prisa Que quedas conmigo Hasta que saca el sol Si tu amiga te pregunta por mí De seguro escucharon decir Toda la cosa que yo te haría a ti Y tú lo quitas por poderle decir Tú me dijiste que me querías ver Que estaba loca muriéndote por verme Fue disimulí pa' su rato con él Que por la noche yo paso a buscarte Ponte cómoda, lleva ropa de más Le dices que te quedara en casa De tu amiga Y si te tarda tenemos tiempo de más Hoy tú serás mía Hoy tú te vas conmigo Oh, aunque nadie nos vea Ah, yo soy tu amor prohibido Oh, lo quieran o no quieran Ah, hoy tú te vas conmigo Oh, aunque nadie nos vea Ah, dile que soy tu amigo Oh, aunque no te lo crean M.M. Music Tú sabes que en nosotros no nos jugamos Baby, yo estoy gringo Santana Yo no sé cómo nos vamos Yo, si te guía el denso Na 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 eh, na 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 eh Na na eh, na 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 eh Te hablemos de fino, pasan la canción Y no se acalte el campeón Dati Báilame la ropa lento, toma tu tiempo, que yo me quiero disfrutar todo el momento Pon música suave, mueve tu cuerpo y pon en práctica todo tu movimiento Soceame tuyo y báilame pegadito, dame lo que tú quieras que yo soy tuyo torito Que haga la difícil, dale más, dame un cantito, digo me conformo a pesar solo un ratito Pa' que me caliendas, pa' que tú me tiendas Báilame así, sedúceme así Pa' que me caliendas, pa' que tú me tiendas Báilame así, sedúceme así Na-na-e, na-na-na-na-na-e Na-na-e, na-na-na-na-na-e No-na-na-na-la, na-na-na-na-na-na-é Y dale, no seas tímida, rompe abusadora Tres pa' que en la cama llame tuyo ahora Que le más, que le más, dale, mátame más Que le más, que le más, dale, mátame más Pa' que me calientas pa' que tú me tiendas Báilame así, na-na-na-ra Segúseme así Pa' que me calientes pa' que tú me tiendas Báilame así, na-na-na-ra Segúseme así Yeah, yeah, yeah Wind up, wind up así So we can't get So we can't get Wind up Precaución que llegaron los pueblos al baile No me ocupe de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera del pase De caución que llegaron los pueblos al baile No nos ocupe de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera del pase Ya se forma el escándalo Sé que esto anda buscándolo Dale, mételo hasta abajo y levanta el hongo Dejarte mi huella en el pantalón Ataca bandolera, muévelo, síguelo Lo que quieras ya pídelo al menos de su reliquido Yo no soy tímido, ahora puse el bully Con los colmillos puestos pa' morderte el booty Remedio de detención de guapa, salte el rolli Nosotros la montamos aunque llegue la poli What, 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 yeah Precaución que llegaron los pueblos al baile No me ocupe de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera del pase Precaución que llegaron los pueblos al baile No nos ocupe de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera del pase Si yo no soy solo y me amenazas que te va Y si tú crees que me vas a venyorar Ese gusto no te lo voy a dar Creo que sin ti estoy mejor Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva al viento Nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva al viento Nada de esto importará Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy yo mirando Yo sigo rumbeando La vida voy a vivir Voy a seguir de los míos Buscando un nuevo camino Olvidando los problemas Voy a disfrutar de los míos Se acabaron las lágrimas Y todos tus melodramas A ti nadie te dejó Tú fuiste la que te marchaste Ahora me toca por la noche rumbear Con mis panas hangar Y vivir la vida, baby Y no me importa lo que puedan pensar Ya no voy a sufrir Porque tú te largaste Y si me dices que tú te vas Quedo solito y eso es mejor Que estar con alguien que no te quiere Yo sé que otra me da el valor Y si me dices que tú te vas Quedo solito y eso es mejor Que estar con alguien que no te quiere Yo sé que otra me da el valor Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando La vida voy a vivir No voy a llorar por ti Me acuerdo de esos días Como me hiciste pasar de mal Y ya no aguanto un día más Sufrir Quiero vivir la vida Como hace tiempo no vivía Porque ya llegó mi tiempo Ma, ya no siento na Ya se acabó de rogar Y me buscando a na con quien jugar Que ya no siento na Ahora van a disfrutar Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando La vida voy a vivir N.I.C.K Soy una por primera vez Para mí sería un placer Tener tu cuerpo Tanto el mío Tener tu cuerpo Tener tu cuerpo Cariciando Tener tu cuerpo Tener tu cuerpo Grítalo, plakitop, plakitop, un bailo te lo canta Que te chuta de coraje no te da Plakitop, plakitop, metiéndole al costumbre Rompiendo expectativas, bebé Aquí regresan los pequeños, haciéndome trepares de la silla Movimiento bien sólido, y ahora tú tienes yo que me pego Haciendo pensé de romper los cuáles de mi suerte El rico, ella me dice que está ready Y yo estoy ready pa' comerte su cheque Le pego por el dueño, y tú en la escuela es tu baby Y bailando con mi música está ready, fine Rompiendo el humo, de aquí pa' allá, de allá, pa' acá Rompiendo el humo, dale mami, dame eso El canta rompe, no lo rompiendo el humo Rompiendo el humo, de aquí pa' allá, de allá, pa' acá Rompiendo el humo, dale mami, dame eso Rápame, llame de tu cuerpo, no entiendo eso Plakitop, plakitop, un bailo te lo salvaje Que te chuta de coraje no te raje Plakitop, plakitop, metiéndole al bum, bum, dándole al bum, bum Grítalo, plakitop, plakitop, un bailo te lo salvaje Que te chuta de coraje no te raje Plakitop, plakitop, metiéndole al bum, bum, dándole al bum, bum Y vamos a despedernos las ganas Pávate gatito, hasta que la mañana Descálvate, actívate el ángel de coral Bailando con esto que yo te tror Acompáñame, quiero que nuestros cuerpos se unan por primera vez Para mí sería un placer tener tu cuerpo, tu albilo Acariciando, dando el trío Matiéndole al pláquito, pláquito, un baile te ha salvado Y me toca el coraje no te raro Pláquito, pláquito, metiéndole al boom, 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 Esta es la música de tu DJ Un compote en mi cocina y mucha gasolina Volumen para bocina, corre y vamos pa' encima Hoy no fui malgarello que llamé la policía Estimado los bosos al verde que la calle está prendía Soliendo y sendía, corriendo por la mía Modelando en la de ella con su copa prendía Coqueta lucía pa' montarse en la vía Y como yo ando prendido, esta noche se muda En la tabaco poseía, en tembo y brujería El deseo, la controla, esta noche hay avería Pensa, besa, baila sola, así allí te la motiva Y como me llaman, corrala, mi zorra me la activa Chori me salió pico, después le puse duro y la mata en la raya Nena de esa es más que el sol está que quema Con tu traje, bañe, vamos pa' la valla Anoche Chori me salió pico, después le puse duro y la mata en la raya Nena de esa es más que el sol está que quema Con tu traje, bañe, vamos pa' la valla Cora y corrala machina, hoy bebemos esta benzina La corta va pa' arriba, pila y saliva Bote nevejita, bailita y birrita Como un par de coquitas que se quieren y me invitan Me van fumando, se me dedican Y para agua brincan Y hoy las hermanitas en G-Trim predican Que un gozo sube el bajo que lo solicita Porque la que cita y el ritmo se aplica Sirena pa' la nena, que la cosa está buena Y duran pa' los orillos y ganamos como sea Sin miedo al escuadrillo, el coronel va a quemea Y si alguno se guilla, se lo lleva la maría Pirata sin garata, te llenan de guata Anda derechito, te vas sin pata Por ahí malsito y no nos rompe plata Te cerro yo quinto y te quedas sin nada Anoche un shorty me salió pico A la vez me le puse duro y la maté en la raya De nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje baño y vamos pa' la playa Anoche un shorty me salió pico A la vez me le puse duro y la maté en la raya De nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje baño y vamos pa' la playa El super DJ Papi Tintín Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami ¿Qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placeres Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura de guardar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Yeah Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Tú lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Esta es la música de tu DJ Papi Tintin